Juan Soto pega de honrón y los padres se quedan fuera. Jeremy Peña se convierte en el verdugo de los Yankees. Revisamos el Platano Power. San Diego en Filadelfia para el quinto partido de esta serie. Sad Wheeler en el mutículo por Filadelfia. Y en el primer inning venía a enfrentar a Juan Soto. Este lo dominaba con un batazo por la primera base. Asiste Wheeler y sin problemas lo retira. Manny Machado venía a la caja de bateo. Y Wheeler lo retira por la vía del ponche. En la baja de la tercera, Ritz Hoskin desaparecía esta pelota. 2 por 0 tomaba el comando del partido de los Philips. En la harta de la cuarta venía Juan Soto a batear. Y le pegaba con todo a esta. No la busquen más. Y de esta no había dudas. El tercer honrón de Soto en esta post temporada. Y el extravase número 10 de por vida para Soto. En post temporadas en 26 partidos. Pero esto se quedaba en la causa perdida. Porque en la sexta venía a batear. Manny Machado de nuevo contra Wheeler. Y de nuevo retratado en el plato. Los Philips avanzaban ganando este partido 4 por 3. Houston en el Bronx. Venían por la barrida. Y los Yankees pues buscando un milagro. El cuarto partido de la serie. Y este hombre tiene que reaccionar. Cortés estaba en el montículo por los del Bronx. Machouler Jr. Hacía lo propio por Houston. En la tercera entrada los Yankees ganaban 3 por 0. Cuando venía a batear Jeremy Peña con dos corredores en base. Y esta está del otro lado. No la busquen más. El novato lo hace de nuevo. Este partido es nuevecito. Tres por bando. El partido con este honrón de Jeremy Peña. El tercero en esta post temporada. Y aquí castigaba a Cortés. Borrando la ventaja de los mulos del Bronx. Impresionante. Como responde Jeremy en el clutch. En la séptima. Esta fue la jugada que definió el partido. Rodado por la segunda. Bueno para doble play. No puede. Bota la pelota. Y todo el mundo tranquilo. Altuve llega hasta la tercera. Y ahora los Astros tenían corredores en las esquinas. Cuando venía Álvarez. Que conectaba este batazo. De hit the right field. Y viene entrando otra carrera para Houston. Y Alex Bretman. Le daría la última estocada con este batazo. También al right field. Viene entrando Jeremy Peña. Con la de la ventaja. Peña lo hace de todo. También a la defensa. Fíjense este batazo. En territorio del segunda base. Con el giro. Y completa la jugada Jeremy Peña. Que condiciones tiene este chico. Y así pues contribuía para que los Astros ganaran este partido 6 por 5. El marcador final. Los Astros avanzan a la serie mundial. Y Jeremy Peña fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana. Felicidades para este chico. Y así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes. Comparte este video. Dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.